El sistema de tren eléctrico urbano anunció que extenderán el horario de servicio para que todos los asistentes a las fiestas de octubre puedan hacer uso de este transporte público. En un mensaje en sus redes sociales, Citeur detalló que el próximo 30 de septiembre y 1 de octubre, los primeros dos días de las fiestas de octubre, el horario de servicio para las líneas 1, 2 y 3 será hasta la 1 de la mañana. Normalmente, las líneas del tren ligero funcionan hasta las 23 horas, de lunes a domingo. ¡Gracias!